Entra, bravo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entra, muy bien, la mano, eso es, entra, eso, hay que mirar, eso, contra la mano, entraste, eso, muy bien, muy bien, entra, venga, venga, con el mismo movimiento, venga, eso, muy bien, vamos, entra, muy bien, eso, entraste, eso, muy bien, muy bien, entraste, eso, muy bien, muy bien, entraste, eso, ahora, atención, entraste, venga, venga, venga.